Hola, soy Cathy Bell. No, ahora soy Cathy Bell. Disfrazarnos para carnaval nos permite ser por un día otra persona. El disfraz es fundamental, pero también la cara, porque no olvides que la cara es el espejo del alma. Y hoy les voy a ofrecer tres propuestas de maquillaje. Les voy a enseñar cómo dibujar, cómo dar vida y cómo hacer otro personaje de sí misma. ¡Nos vamos de carnaval! ¡Nos vamos de carnaval! ¡El coquero! ¡El coquero! ¡El coquero! ¡El coquero! ¡Cesamos con nuestra propuesta más sencillita! Nuestra primera invitada, Julieta. Hola. ¿Te ha maquillado ya antes? No. No. Entonces hoy pues lo va a experimentar. Con esta cara pues tan bonita y tan dulce, ¿qué te parece ser una hada por un día? Vale. ¿Vale? ¿Sí? Pues vamos a empezar. ¿Qué te parece una bonita mariposa? Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dibujarte la línea exterior de una mariposa. Y te voy a hacer un pequeño cuerpo de la mariposa todo de piedra. Y ya está. ¿Empezamos? Sí. Bueno. Estoy utilizando, ¿ves? Un lápiz negro, un poco graso, ¿eh? Para destacar tus ojos aún más. ¿Te das cuenta? Mira. ¿Ves cómo son largos? Los vamos a hacer volar, ¿ok? Entonces mira por arriba, porque ahora voy a hacer también el contorno de tu ojo por abajo. Es molesto, ¿eh? En fin, tampoco es tan molesto. Pero bueno, como tú aún no estás acostumbrado a maquillarte, pues no es tan... ¿ya? ¿Ves qué bonito? Precioso. ¿A ti te gusta el verde, eh? Me encanta. Ah, pues vamos por el verde. Un verde muy fuerte. Entonces, con este verde, pues vamos a hacer la línea exterior, ¿eh? Que este verde va muy bien con el color de tu pelo. Entonces ahora tapamos las cejas también, porque las cejas cortan un poco la cara. Mientras, ¿ves? La tapamos, ¿eh? Y la estilizamos más. ¿Te gusta el amarillo, o? Sí. ¿Sí? Pues enhorabuena, porque te toca amarillo ahora. Para dar más contraste, porque... para que sea más chocante, ¿me entiendes? Es un maquillaje de carnaval. ¿Ves? Estoy bordeando también con amarillo. Para que así la mariposa, pues, destaca más y da la impresión que está volando. A ver si se nos escapa, ¿no? Y ahora te voy a hacer el cuerpecito. ¿Te parece bien? Sí. Creo que no tiene idea de lo que estoy hablando, ¿eh? No. Pues te lo voy a enseñar. Mira. ¿Ves, Talibaita? He dibujado tu mariposa. Y aquí es el cuerpo, ¿ves? Con pequeñas piedras. Y es lo que vamos a hacer ahora. Sí. ¿Parece bien? Sí. Vamos. Estas va a ser el cuerpo. Estas va a ser la cabeza. Y estas pequeñas van a ser los ojos. Uy, qué bonita cabeza. Y ahora los ojitos. Me gusta. Y ahora con el lápiz negro, ¿ves? Estoy dando un poco de relieve para que no se quede plano, ¿eh? Después de estos, pues, vamos a pegarle una piedricidad a la patita. Y ya que estoy, pues, mira, voy a poner una aquí también. Mira esto. Bonito, ¿eh? Sí. Esta es purpurina. Pues ahora le vamos a dar más vida a tu mariposa. Va a volar. La vamos a hacer volar. Y eso, pues, le va a dar vida. Mira por abajo. Vas a hacer la envidia de todas tus amigas. Mira, ¿qué te parece? Es chulísimo. ¿Eh? ¿Te gusta? Sí. Mira, ahora te enseño un truco. Mueve un poco la cara. Muévela, muévela, sí, sí, con las cejas. Y mira cómo tu mariposa se está volando. ¿Te da cuenta? Sí. Pues ya está. Pues, ¿ves? El maquillaje de Ada es un maquillaje, pues, por supuesto, de fantasía, llamativo, pero sencillo. Ahora, si lo queremos sofisticar un poco más, pues, entonces, haríamos los labios, por ejemplo, acuerdo con la mariposa. Ves, y ahora tus labios no pueden ser mate así, porque si no, sería triste. Entonces, vamos a hacer igual. Mira qué bonito va a ser. Mueve la boca y tú vas a ver cómo va a salir un montón de brillo. Sí. ¿Ves? ¿Te gusta? Me encanta. Pues, ¿qué te parece si pasamos ahora al vestuario? Bien. ¿Bien? Sí. ¡Guau! ¡Qué guapa! Bueno, ¿nos vamos volando? Sí. ¿Sí? Pues, venga, nos vamos volando. No, 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 no ¡Gracias!